El perder a un hijo simplemente no tiene palabras, es tan fuerte el dolor que ni siquiera existe una definición. Para poder referirte a esto, a un año y tres meses de haber perdido a Dante, uno de sus gemelos, Ferdinando Valencia, continúa con la tristeza y una enorme deuda que no se ha podido saldar. El actor poco a poco ha estado alzando la voz, ya que la Asociación Nacional de Actores se debió hacer cargo de los gastos hace tiempo atrás. El 3 de agosto del 2019, Dante, uno de los gemelos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, partió de este mundo debido a que tuvo complicaciones derivadas de la meningitis bacteriana que tuvo. Aunque ya ha pasado un tiempo, todavía se sigue debiendo muchísimo dinero al hospital en donde Dante fue atendido. A través del programa de primera mano, Ferdinando Valencia comentó que la deuda se había establecido. Los números se detuvieron para empezar a hacer los trámites y ellos pudieron llegar a un acuerdo. La cantidad que ellos deben al hospital es de 1.800.000 pesos. Por supuesto que en ese momento, tanto Brenda como Ferdinando no escatimaron en gastos para poder salvar la vida de su hijo Dante. Él necesitaba cuidados especiales y ellos, por supuesto, hicieron todo lo posible para que Dante pudiese vivir. Ferdinando Valencia platicó que Dante presentó insuficiencia pulmonar, cardíaca, renal, hidrocefalia, meningitis bacteriana. Y en esos minutos de la vida había que resolverlo. Ferdinando Valencia es miembro activo de la Asociación Nacional de Actores desde hace dos décadas. La asociación le había mencionado que ellos serían cargo de los gastos del pequeño. Lamentablemente su caso se complicó debido a que el hospital en donde Dante se encontraba internado no tenía convenio con la ANDA. Afortunadamente pudieron llegar a un acuerdo, aunque hasta el día de hoy no se ha saldado esa cuenta. El actor denunció que no ha recibido el apoyo económico que le corresponde, por lo que está exigiendo que se haga lo correcto. Pues él tiene los documentos que la misma asociación le otorgó para poder avalarlo. Ferdinando platicó al programa que él tiene un par de cartas que hacen constatar a las diferentes áreas de la Asociación Nacional de Actores que ellos asumen total responsabilidad de la situación que él se enfrentó. Por eso desde un inicio ellos tuvieron la presencia de una delegada ahí en el hospital. Ferdinando lo que está pidiendo es que se hagan valer sus derechos como sindicalizado, pues él ha estado cotizando desde hace 20 años. En ese entonces quien fungía como secretaria de previsión social en la ANDA era Cintia Clitvo. Y en ese mismo programa ella confirmó que durante su cargo expidió esos documentos, los cuales respaldan a Ferdinando Valencia. Ella misma aseguró que cuando inició todo el problema con Dante, ella le dio las cartas a Ferdinando. Actualmente él las tiene en su poder. Justamente Cintia Clitvo agregó que a Ferdinando se le dio el servicio en Guadalajara porque él tenía los derechos correspondientes, él tenía su cotización completa. Por lo que el ANDA debió finiquitar ese asunto. El 9 de julio de 2019, un mes antes de que Dante partiera de este mundo, Cintia Clitvo renunció a su cargo en la ANDA. Debido a que tuvo algunas diferencias con el equipo de trabajo. Aún así la actriz está muy metida en el caso con Ferdinando y aconsejó al actor que buscara ayuda legal. Esto para que se hagan cumplir sus derechos, ya que el pago al hospital es una obligación del sindicato. Tanto Brenda Kellerman como Ferdinando Valencia de por sí traen en la espalda el peso, la tristeza de haber perdido a uno de sus hijos. Ellos también tienen que tener la preocupación de que no se ha saldado su cuenta en el hospital. A pesar de que ya les habían prometido que la ANDA, les pagaría todos los gastos. Ojalá que pronto su situación se arregle. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de apoyo para Ferdinando Valencia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.